Una reunión que se dio en el marco del pedido de audiencia que habíamos realizado hace ya más de un mes al señor gobernador de la provincia, al ministro coordinador de gabinete. Esa reunión se dio hoy con la presencia del vicegobernador electo. Le planteamos primero la cuestión de las agresiones que nosotros creíamos que estaba recibiendo un sector como el de los auxilios de la educación con el tema de la amenaza a los descuentos, etc. En segundo lugar, la certeza acerca del pago de salarios. Ahí el gobernador manifestó que él los quiere pagar, que él los va a pagar. Falta ver de qué modo. Bueno, yo le planteé que no era aceptar el pago en cuotas, pero sí lo importante sería que a partir de este mes empiece a pagar algo. Ya tenemos notificada la medida de fuerza el día viernes. Es el único sindicato que hasta el momento ha presentado medida de fuerza. Hasta el día 28. Fecha en que nosotros pusimos como fecha, porque es la fecha donde se van a realizar los depósitos del último rango salarial. Creo que también por eso es que el gobierno nos ha convocado, teniendo en cuenta nuestro pedido de audiencia y también nuestras medidas de fuerza. ¿El gobierno habló de una convocatoria de una concertación con todos los gremios políticos? ¿Se habló de eso? Bueno, en el día de hoy hablaron con nosotros, con la mesa de unidad sindical ya venía hablando, con los diputados habló, con los intendentes se reunió. Si bien es buena la convocatoria y hay que hacerla, a la hora de sentarse me parece que hay que sentarse por sectores. Gracias. 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 Gracias.